¿Somos conscientes de la situación actual por la que pasa nuestro planeta con toda la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático? ¿Es realmente una preocupación nuestra el cuidado del planeta o se siente como algo lejano a nuestra realidad? ¿Qué mundo les estamos dejando a las siguientes generaciones? Hoy en Desafíos, nuevo programa de Aprendemos Juntos 2030, iniciativa educativa de BBVA en alianza con Latina, escucharemos a jóvenes de diferentes países reflexionar sobre qué podemos hacer para cuidar nuestro planeta y valorar la importancia de cada acción, aunque sea pequeña. Veamos el video y apretamos juntos. ¿Es realmente el cambio climático una de sus preocupaciones reales o me equivoco? A veces. A veces. Es verdad que dentro del día a día se nos olvida. Yo en especial con el tema de la ropa y el fast fashion, últimamente forma muy parte de mis conversaciones el intentar no comprar tanto o comprar de segunda mano o comprar de tiendas que hagan sus materiales de manera más orgánica. La verdad creo que en ese aspecto sí lo tengo en mi día a día muy presente. Lo que acaba de pasar en los últimos dos años es la clara respuesta de que la planificación global no existe. O sea, globalmente no estamos preparados para muchas cosas. Creo que hace cuatro años era mucho menos consciente de lo que soy hoy en día. Al día a día podemos hacer granitos y podemos ir sumando, pero sobre todo los líderes de cada país de darse cuenta y decir, oye, escúchame, si no empezamos a planear esto, si no empezamos a ponernos en el peor escenario y actuar, nos va a agarrar algo mil veces peor, ¿no? El mensaje puede cansar hasta el punto de que a lo mejor tú llevas reciclando durante 10 años y ves que no ha cambiado nada e incluso va peor. Entonces mucha gente está cansada de intentarlo e intentarlo y no recibir nada y creo que nosotros ponemos ese pequeño grano de arena y muchas empresas como que lo tiran, haciendo cosas que están deteriorando el medio ambiente al final. ¿Son realmente conscientes de lo que podemos perder? Yo he estado en poblaciones que son bastante vulnerables, que no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a luz. Sales de esa parte y vuelves a la ciudad y dices como, soy afortunada porque tengo agua las 24 horas. Las mujeres en África tienen que caminar hasta 6 horas para poder tener una cubeta de agua. A mí me da miedo porque creo que es tal nivel de egocentrismo que tenemos y creo que es tan profundo la raíz del problema que a mí me cuesta mucho ver la solución. Yo no sé si la hay y yo trato de vivir conscientemente y hacer un consumo responsable. Estoy informada del tema, o sea, no soy una persona despreocupada y aun teniendo una vida coherente, digo, no sé si hay solución. Yo para generarme conciencia a mí mismo pienso, bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar a los que vienen creciendo, cierto? Hay que hacer algo porque sabemos que todos los recursos naturales en nuestro planeta son finitos. Hace, no sé, 6, 7 años salieron estas películas del fin del mundo, que iba a venir una ola gigante, que el terremoto, y uno los ve y dice, ah, son fatalistas, esto va a pasar de acá a 30 años. Pero, por ejemplo, en Perú, en el 2017 hubo unos diluvios en Perú y verdaderamente yo nunca pensé ver eso, como pasaba un, nosotros le decimos huaico, que es desde la sierra como baja todo el agua y se llevaba casas, se llevaba personas. Y yo veía eso y decía, estoy viendo la película que vi hace 6 años, o sea, es algo real. Se van dando estos red flags que tú dices, oye, ya, tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? Es importante reflexionar sobre esto y, por supuesto, tomar acción, como lo dijimos al inicio, por más pequeñito que sea desde nuestra casa, nuestro mundo, todo contribuye a que el planeta sea cada vez mejor cuidado.